Muy bien amigos de su canal El Salvador en el campo estamos nuevamente desde el rancho La Esmeralda acá queremos llevarles una nueva actualización y acá queremos presentarles en esta pequeña previa de lo que será pues un video corto de uno de los ejemplares disponibles por acá en el rancho para más información pues puede contactar al señor Jovel quien es el dueño acá de el rancho pueden contactar al más 503 al 6022 2498 y claro hoy por la tarde pues ya veremos este otro video más sobre un grupo de animales disponibles por acá de rancho y y y y y y y y y Gracias por ver el video.